El año pasado, Cris, tres amigos y yo decidimos hacer un viaje que sin saberlo se convertiría en una de las aventuras más increíbles de nuestras vidas. Viajamos por toda la costa oeste de Estados Unidos en una casa rodante. Durante 17 días recorrimos paisajes que nos dejaron enamorados. En videos anteriores te contamos cómo fue nuestra experiencia en dos de los parques más increíbles de la costa oeste, Valley of Fire en Nevada y el Zion National Park en Utah. Decidimos seguir compartiendo esta aventura con ustedes y es por eso que hoy en este video seguiremos con nuestro recorrido. Esta vez manejamos aproximadamente una hora y media desde Zion National Park hasta el increíble Bryce Canyon National Park. Al llegar al parque mostramos nuestro annual pass que habíamos comprado en Zion National Park y que nos permite entrar a todos los parques nacionales durante todo un año sin pagar ningún costo adicional. Por este pase nosotros pagamos $80 dólares y es un pase por auto. Si no tienes el annual pass la entrada cuesta $35 dólares por auto y con él puedes entrar al parque durante 7 días continuos. El Bryce Canyon es un parque que fácilmente puedes recorrer en medio día si tus planes no son hacer algún tipo de hiking. Aunque déjenme decirles que los paisajes en este parque son tan increíbles que valen muchísimo la pena dedicarle un poco más de tiempo y recorrer algún trail. Nosotros por falta de tiempo no pudimos hacerlo pero es algo que les recomiendo hacer si ustedes viajan con un itinerario más flexible. El recorrido puedes hacerlo en tu auto o bien puedes dejar tu auto en el estacionamiento del parque y tomar uno de los autobuses gratis del parque que pasan cada cierto tiempo y en los que puedes hacer el recorrido. Solo ten en cuenta que estos autobuses tienen un trayecto limitado y no llegan al último punto del parque. Por eso nosotros preferimos hacer el recorrido por nuestra cuenta y de esta manera también manejar nuestros propios tiempos. Nosotros te recomendamos comenzar el recorrido desde el último punto hasta el inicio del parque. Este parque tiene muchísimos viewpoints. Deténganse en todos y tómense el tiempo de disfrutar de cada una de sus maravillosas vistas. Una es más increíble que otra y terminarán alucinando con todo lo que verán aquí. ¡Guau! 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 Para pasar la noche hay muchas opciones, desde cómodas habitaciones hasta campamentos super completos. Nosotros como viajamos en una casa rodante nos enfocamos en conseguir una buena opción para nosotros. Los campamentos que más nos gustaron fueron el Bright Sky and Pines y el Rubik's Inn. Ambos además de ser campamentos también tienen cómodas habitaciones de hotel por si buscas algo más cómodo y privado. El Rubik's Inn es uno de los más famosos de la zona. Está muy cerca del parque y es uno de los más visitados porque tiene restaurantes, una tienda enorme para comprar recuetitos, ropa, snacks o cualquier cosa que necesites. Además también aquí hay una parada del autobús gratis del parque, entonces es una muy buena opción para las personas que prefieren no manejar y hacer el recorrido en los autobuses. Por supuesto que todas estas comodidades tienen su precio y al compararlo con el Bright Sky and Pines el cual ofrecía casi lo mismo pero con la diferencia de que aquí no llega el autobús del parque, nosotros elegimos quedarnos con este último con el Bright Sky and Pines y ahorrarnos un poco más de dinero. Ya que de igual manera nuestro plan era recorrer el parque por nuestra cuenta, las dos opciones son muy buenas, trata de elegir la que más se adapte a tus necesidades y a tus gustos. Ya te contamos lo básico que debes saber para recorrer este parque, esperamos que este video te haya gustado mucho y disfrutes mucho tu viaje. Nos vemos en nuestra próxima parada. Chau!